El río, río, río Con su traje verde, verde, verde Que temblaba de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa Le contó, contó, contó Que tenía un amigo, amigo, amigo Que se llama Jesús ¡Jesús! Había un sapo, un sapo, un sapo Que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Que temblaba de frío La señora Zapa, Zapa, Zapa Le contó, contó, contó Que tenía un amigo, amigo, amigo Que se llama Jesús ¡Jesús! Este era un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Que temblaba de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa Le contó, contó, contó Que tenía un amigo, amigo, amigo Que se llama Jesús ¡Jesús! ¡Jesús! Y todos quieren bailar Como la abejita baila Y todos quieren bailar Como la abejita baila Pero los pies las manos también Zúmbale, que zúmbale, que zúmbale Zúmbale, que zúmbale, que zúmbale Y todos quieren bailar Como la abejita baila Y todos quieren bailar Como la abejita baila Pero los pies las manos también Zúmbale, que zúmbale, que zúmbale Zúmbale, que zúmbale, que zúmbale Y todos quieren bailar como la abejita baila Y todos quieren bailar como la abejita baila Pero los pies las manos también Zúmbale, que zúmbale, que zúmbale Zúmbale, que zúmbale, que zúmbale Y todos quieren bailar como la abejita baila Y todos quieren bailar como la abejita baila Pero los pies las manos también Zúmbale, que zúmbale, que zúmbale Zúmbale, que zúmbale, que zúmbale ¡Básale con las congas! ¡Échale! Conga, conga, qué rico es bailar Conga, conga, conga Qué rico es bailar, conga Vamos a ver Como todos bailan, conga Las manos en la cabeza, la otra en la cintura Dando media vuelta con mucha sabrosura Conga, conga, qué rico es bailar, conga Conga, conga, qué rico es bailar, conga Vamos a ver Como todos bailan, conga La mano en la cabeza, la otra en la cintura Dando media vuelta con mucha sabrosura Conga, conga, qué rico es bailar, conga Conga, conga, qué rico es bailar, conga Vamos a ver Como todos bailan, conga Conga, 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 qué rico es bailar, conga Conga, conga, qué rico es bailar, conga Vamos a ver Como todos bailan conga La mano en la cabeza, la otra en la cintura Dando media vuelta con mucha sabrosura Conga, conga, que rico es bailar conga Conga, conga, que rico es bailar conga Vamos a ver Como todos bailan conga La mano en la cabeza, la otra en la cintura Dando media vuelta con mucha sabrosura Conga, conga, que rico es bailar conga Conga, conga, que rico es bailar conga Ya se acabó El baile de la conga